No todo es bello, gano mi día haciendo las propinas Escondo unos secretos, nena que no te imaginas Vas a odiarme, me relacionarán con las cretinas Ya no aguanto esto, voy a ser sincero Me dominas en todos los aspectos No soy de los perfectos Es más, voy a aprovechar pa' decirte mis defectos Si estoy en otro lado, dirás que en ti no pienso Te burlarás de fotos viendo mi cara de menso Dicen que soy de otra parte, dicen que no soy terrícola Tengo las cejas como el capitán cavernícola No me llevo con la gente y menos con los tuyos Tu madre me odiará porque no acabe mis estudios Tal vez andemos en camión, tal vez en el cos Y me besas allá tú porque tengo los dientes chuecos Tu belleza, así de fácil, eres un arte Y a pesar de no ser alguien hoy me atrevo a conquistarte No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo ¿Quién me aguantará? ¿Y quién te dirá? Que toda la vida va a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo No, no pasará, nunca llorarás Toda mi vida voy a estar contigo Cuidado, todo lo que a mí me cuentan me creo Tal vez no te guste mi vida, pero este es mi empleo Te lo juro que quiero estar contigo, eres mi deseo Pero pa' qué hacerla de emoción, si sé bien que estoy feo No me peino, escondo mi desastre con las gorras Me preguntarás que si le hice canción a otras morras Te voy a hacer un pancho si es que del Facebook me borras Y a menudo veré como a las viejas les dice zorras Soy el hombre más difícil, caray como le hiciste Ni de chiste creerás que soy el más celoso que existe Más porque eres hermosa, no te conozco enfadosa De una vez te aviso que yo me enojo por cualquier cosa Pobrecita, si veo que algún amigo te da un abrazo ¿Te das cuenta cómo soy? Excelente es el primer paso Si me dices que no te intereso, me doy un balazo Porque cuando veo tus fotos, digo al chile si me caso No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo ¿Quién me aguantará? ¿Y quién te dirá que toda la vida va a estar contigo? No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo No, no pasará, nunca llorarás Toda mi vida voy a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo ¿Quién me aguantará? ¿Y quién te dirá que toda la vida va a estar contigo? No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo No, no pasará, nunca llorarás Toda mi vida voy a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás Nunca llorarás No, no pasará, nunca llorarás Nunca llorarás